Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis y como veis os traigo un tutorial sobre cómo descargar e instalar mods para Minecraft 1.18 Este vídeo es una cosa que me venís pidiendo mucha gente, ya que en los vídeos siempre me decís ¿Cómo hago para tener los mods que tú tienes? ¿Cómo hago para instalar los mods que nos has enseñado? Y la verdad que hice un vídeo pero hace algún tiempo y no me acabo de convencer ese vídeo Así que hoy os traigo esta guía actualizada, vale para cualquier presión del juego, 1.12, 1.15, 1.18 Da igual si seas premium o no premium, de verdad da igual Y da igual si sale la 1.20, este vídeo va a seguir valiendo, vale Entonces, lo que voy a hacer es explicar el procedimiento, es igual para premium y para no premium, vale Tienes que hacer exactamente lo mismo, lo único que cambia es el launcher, como vais a ver Entonces, lo primero de todo, como veis esta página que tenéis aquí de fondo, es la página oficial de mods de Minecraft Forge O sea, es la página donde más mods hay y que nos vendan la moto, vale Ni Minecrafteo, ni Minecraft Mods no sé qué, ni Minecraft Mods en español, nada chicos, nada Esta es la página oficial de mods, es la que utiliza los creadores, es donde la gente sube todos sus mods actualizados, vale Los que encontréis en páginas por ahí en internet siempre van a estar desactualizados de versión Y estos, como digo, son siempre, siempre los más recientes Para descargar los mods, os lo voy a enseñar ahora como se hace en esta página Y bueno, también os diré que tenéis mi página en la descripción Básicamente todos los enlaces de mi página son los de Curseforge, vale Como vais a ver, pues si doy aquí, es un enlace de Curseforge, vale Yo simplemente en mi página lo que hago es añadiros información acerca de los mods Simplemente una pequeña descripción, como veis Y poco más, vale, la podéis utilizar si queréis O si no, directamente utilizar Curseforge, que es lo que voy a enseñar hoy, vale Entonces, para hacer la prueba, chicos Voy a instalar este mod que veis por aquí Syros Minimap, es un mod super clásico Es un mod de minimapa y bueno Es un mod que siempre viene bien tenerlo Entonces, lo que vamos a hacer es, como digo Podéis utilizar o bien mi página Podéis no utilizarla perfectamente Y es una opción que os doy Y como digo, bueno, pues tenéis ahí el enlace del Syros Minimap Entonces, aquí en Curseforge Lo que tenemos que hacer es Verernos aquí a la página oficial, vale Aquí donde dice todo mods Elegimos la versión, en este caso Minecraft 1.18, como veis Hay de todo hasta la 1.0 O sea, como digo, este vídeo de verdad que vale para todas las versiones Entonces, vamos a cogernos la más reciente La 1.18 Ok, le damos Y aquí como veis salen todos los mods que hay disponibles Para la versión 1.18 Hay 79 páginas de mods, vale Lo que voy a hacer es ordenarlos Por los que tengan más descargas Para ver si está el mod que yo quiero Bajamos por aquí Y aquí está Syros Minimap 25 millones de descargas y tal Como lo he buscado en la 1.18 Sé que en esta versión evidentemente está, vale Ahora os voy a explicar una cosa Con la que todo el mundo siempre tiene dudas en los vídeos Y es una cosa que es muy sencilla, vale Entramos aquí en la página del Syros Minimap Como veis sale algo de información del creador Sus sponsors Una descripción del mod Bueno, mucha información Algunos posts no tienen nada de información Este en concreto tiene muchísimo Y nos vamos a venir aquí, vale Donde dice archivos Aquí en archivos Como veis tenemos Aquí son los archivos recientes Y si le damos Vamos a bajar por aquí No Aquí en ver todo Vale Vamos a ver todo Se nos abre ahora esta página Ahí está Y aquí tenéis absolutamente Todos los archivos Ordenados Cronológicamente Si queremos una versión en concreto Le damos aquí a todas las versiones Y ponemos por ejemplo Pues la 1.18 Le damos aquí Ahí está Solamente hay dos Porque es una versión súper reciente Y bueno Pues por ahora el creador Solamente ha traído dos versiones Una de Fabric Y una de Forge Otra cosa que quiero aclarar Este tutorial que os estoy enseñando Es para instalar mods En Minecraft Forge Vale En Minecraft Fabric El procedimiento es algo diferente Pero bueno Ya hemos comprobado que el mod está Tenemos aquí el archivo ¿Qué nos queda? Pues descargarlo Aquí en acciones tenéis O bien utilizar el launcher de Curseforge Que es algo que no voy a explicar hoy Si queréis que lo explique Puedo hacer otro vídeo No pasa nada Le vamos a dar aquí a download file Vale Le damos Y nos saldrá esto de 5 segundos En caso de que no se descargue Le podemos dar no dice aquí En click here Y lo descargaremos Pero bueno Yo en este caso Le vamos a dar aquí Y ahí se está descargando el archivo Vale Ok Cuando ya lo tengamos Lo dejamos por aquí en el escritorio Ahí se queda Vale Y hay que descargar otra cosa Vale Cuando instalemos mods Es importante pues tener los archivos Y hay que tener siempre esto Vale El Forge El Forge es como el motor Por así decirlo Que tú instalas Y hace que los mods funcionen Si tú no instalas esto No funcionan Vale Entonces vamos a descargarnos El Forge De la versión 1.18 Que como veis está aquí Vale Tenéis desde la 1.1 Hasta la 1.18 De nuevo como digo Esto que estoy haciendo yo ahora Lo podéis replicar Para cualquier mod Y para cualquier versión Vale O sea quiero decir No quiero hacer un tutorial De 30 horas Instalando todos los mods De Minecraft 1.18 Porque se hace todo igual Vale Entonces Vamos a darle aquí Donde dice Installer Vamos a darle aquí A descargar De nuevo Algo de publicidad Esperamos los 5 segundos Cuando termine Le damos aquí a Skip Y ya se empieza a descargar El archivo Una vez que termine Os va a decir Que este archivo Es algo que puede ser peligroso Y demás No os preocupéis Vale Esto es algo que también Me preguntáis mucho en los vídeos Y de verdad Lo único que sale este aviso Es porque son archivos de Java Son ejecutables Y por lo tanto Pues se lo detecta Como que puede tener peligro Pero son 100% seguros De verdad O sea No tienen ningún tipo de peligro Le vamos a dar a Skip Como digo Y ahora cuando termine esto Lo llevamos aquí al escritorio Vale una vez que ya lo tengamos Lo sacamos aquí al escritorio Y listo Lo que vamos a hacer ahora Es instalar primero el Forge Para ello Primero hay que abrir el Minecraft En la versión en la que queremos Instalar los mods Esto es algo que a la gente Se le olvida Vale Es muy importante Que para que el Forge No nos dé error Ahora cuando lo instalemos Tengáis una versión de Minecraft En la De la versión que queréis Vale Entonces yo aprobito por aquí Mi launcher de Minecraft Una vez que lo tengamos abierto Le dijimos la 1.18 Le damos a jugar Vale chicos Como veis a mi ya se me ha abierto el juego Ya tengo por aquí la 1.18 Con el nuevo fondo Y todo super guay Lo que tenemos que hacer ahora Es cerrar el juego Vale Simplemente lo cerramos Y tenemos que instalar el Forge Como iba diciendo Lo que hay que hacer ahora Es abrir el Forge Tiene que salir con el icono de Java Si no lo abrimos con Java No nos servirá Vale Entonces en caso de que no salga así Podéis probar a hacer Clic derecho Abrir con y elegir Java Y si no sale esa opción Tenéis que veniros aquí a Google Buscamos aquí Java simplemente Vale así Vamos a la primera página Y de aquí lo podemos descargar Vale Esto ya pues cada uno como vea Si ya lo tenéis También os recomiendo Que lo actualicéis por si acaso Y bueno Una vez hecho esto Abrimos nuestro archivo de Forge Y como veis Se ha abierto este pequeño instalador Tiene install client Install server Y extract Vale Tenéis que elegir install client Y le dais a aceptar Como veis ya empieza a descargar Lo que son todas las librerías Y demás Y esto generalmente tarda poco Vale Ya depende del ordenador Pero bueno No debería tardaros mucho Vale Yo como veis el mío Ya casi he terminado Y bueno Acaba de finalizar Ha tardado muy poquito Lo podéis ver ahora aquí abajo Y bueno Vamos a dar aquí a ok Y lo que hay que hacer ahora Es abrir el juego Vale Entonces le vamos a dar Launcher de nuevo Aquí si hemos hecho esto bien Nos saldría de forma automática La versión de Forge Yo como digo no he tocado nada Es la primera que me ha salido En caso de que no salga Tenéis que ir aquí a instalaciones Le dais a nueva instalación La llamáis por ejemplo Forge Y aquí en la versión elegís esta Que es la que habéis instalado Vale Pero bueno Yo como tengo la que me ha creado Pues utilizo esa El launcher no premium Es lo mismo Vale O sea Simplemente cambia Lo que es este aspecto Pero bueno Es hacer la misma tarea Entonces le vamos a dar aquí Ahora a jugar Le vamos a dar a jugar Vale Como veis ya es abierto Y aquí sale más información De la que había al principio Aquí tenemos Warning Forge Beta Porque es una versión muy reciente Tenemos por aquí dos mods loaded Y bueno La versión del Forge Y poquito más Tenemos por aquí también La opción de mods Que si entramos Tenemos Minecraft y Forge Que son como los básicos Y lo que vamos a hacer ahora Es instalar el mod del minimapa Para ello Cerramos de nuevo el juego Y vamos a irnos aquí Al botón de Windows Le damos clic derecho Ejecutar Y escribimos esta ruta Vale Porcentaje A P P D A T A Porcentaje Le damos aquí Al enter Y nos lleva A estas carpetas Que veis por aquí Vale Aquí tenemos un montón De ellas Siempre la primera Va a ser la .minecraft La abrimos Y si hemos hecho Todo el proceso guay Vamos aquí a mods Y metemos el archivo Ya está instalado Si no sale la carpeta mods Podéis probar a crearla vosotros Pero lo normal Es que salga siempre Vale Si habéis hecho Todo lo que hemos hecho Anteriormente bien Esto debería saliros bien Entonces ahora ya podemos Volver a abrir el juego Elegimos la misma versión Y le damos a jugar Vale Como veis ya se ha abierto el juego De nuevo Y ahora en vez de poner 2 Pone 3 Y lo que voy a hacer ahora Es crear un mundo rápidamente Para que veáis que el mod Pues esté instalado Y que todo funciona perfectamente Vale chicos Ya estamos dentro del juego Acabo de iniciar el mundo Y como veis Si miramos arriba a la izquierda Ahí tenéis el minimapa Está funcionando perfectamente Podemos acceder a las opciones Configurarlo Bueno Todo lo que añade el minimapa Y básicamente Es así de sencillo Vale Como veis hemos tardado nada 10 minutos Y ya tenemos el mod instalado Lo que voy a hacer ahora Es otro ejemplo Vale Vamos a instalar un segundo mod Y en este caso Vais a ver que es un mod Un poco diferente El segundo mod Que vamos a instalar es este Alexmobs Es un mod del que ya he hecho La review completa en el canal Podéis ir a verla si queréis Es un mod brutal de animales Y básicamente Este mod Lo que tiene especial Respecto al anterior Es que tiene una dependencia Esto es algo que también Muchísima gente Me pregunta en los comentarios Por qué un mod no me funciona Me pide no sé qué Me dice que falta un archivo Y es básicamente por esto Vale Por ejemplo El Alexmobs Ya está en la 1.18 Por cierto Si lo queréis jugar Vamos a hacer lo mismo que antes Vamos a venirnos aquí A la versión 1.18 Y si bajamos un poco Vale No mucho Aquí tenéis Proyectos relacionados Required Dependency Esto es una dependencia Esto es algo que si tú no lo instalas El mod no funciona Vale Entonces vamos a descargar El Alexmobs Por un lado Vale Lo descargamos rápido Así Voy a ir un poco rápido Lo descargamos Y vamos a descargar Citadel Que Citadel es como digo El archivo que hace falta Para que el mod funcione Esto os puede pasar Con muchos mods Vale Entonces tened cuidado Cuando instaléis un mod Mirad a ver si tiene dependencias Que esto es lo bueno Por lo que hay que utilizar Curseforge No páginas por ahí aleatorias Porque esta como digo Si que te indica Lo que te hace falta Para poder jugar los mods Entonces vamos a descargar También el Citadel Ahí está Le vamos a dar a keep De nuevo Ponemos esto por aquí En el escritorio Un segundito Ahí está Voy a cerrar ya Google Y tengo por aquí Si perfecto Tengo abierto la carpeta de mods De nuevo Metemos los dos archivos Ahí Pum Listo Abrimos de nuevo el juego Con la misma versión Que los casos anteriores Le damos a jugar Vale Como veis ya se ha abierto el juego Le vamos a dar aquí A single player otra vez Iniciamos el mismo mundo En el que hemos estado jugando antes Bueno Como veis ya se ha abierto Y me han dado Lo que es el libro Del Alex Mobs Vale Ya funciona todo perfectamente Si le damos aquí A la E Vamos aquí a los objetos Y tenemos la sección Del Alex Mobs Con todos los animales incluidos Por ejemplo Vamos a invocar Pues un oso Que el oso sabéis Que a mi me gusta mucho Y ahí está Funcionando perfectamente Tenemos un osito Así que bueno Esto sería básicamente El tutorial No tengo mucho más Que explicaros Ya habéis visto Que no es nada complicado Es súper sencillo Lo único que hay que seguir Son los pasos Pues de forma ordenada Y también tener cuidado Con el tema de las dependencias Si aún así Tuvieseis cualquier duda Con el tema de instalar mods Podéis dejármelo en los comentarios Que yo intentaré Responderos a todos Subo muchísimo contenido Relacionado con mods Al canal todas las semanas De hecho tenemos ahora mismo Una serie Con un pack de mods Que tiene más de 200 Así que nada Como digo Si queréis echarle un vistazo Por ahí lo tenéis Y ahora sí que sí Yo me despido por hoy Espero que os haya molado mucho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!